Y aquí de retorno a tu amigo Sisol, estamos tratando el problema de cáncer de mama, pero tenemos para los que nos llamen al tres ocho ocho tres ocho cero cero tres ocho ocho tres ocho cero cero paquetes de chequeo médico gratuito para que te atiendas en Sisol de Camaná y en Sisol de la Victoria. Seguimos conversando con la doctora Rosario Cueva, mastóloga del Sisol de Camaná, que nos está hablando sobre el tema de cáncer de mama y se quedó que debemos tener en cuenta tres exámenes para prevenir este mal. Es el autoexamen de mamas, ya cuando uno empieza menstrual, el examen clínico que lo hace el ginecólogo, cuando uno va a hacerse un papá Nicolau y ya el tercer examen más especializado y con mayor tecnología, la mamografía bilateral y también puede hacerse una ecografía. Mamografía. Doctora, doctora Cueva, algunas mujeres informan que este tema de la mamografía a veces es un poco doloroso, un poco incómodo, ¿por qué sucede eso? Y si han mejorado ya estos exámenes. Bueno, sí, una de las razones que a veces aleja a las mujeres hacerse la mamografía es porque tuvieron una primera experiencia con un examen mamográfico que les causó un dolor muy intenso. Si bien es cierto, es necesario que en un examen de mamografía haya compresión de la glándula mamaria, pero esta compresión tiene que ver mucho también con la técnica, no es un dolor como porque al punto de que nos han reportado pacientes de que se quieren desmayar de dolor, ¿no? Entonces, es importante que de repente tengamos un mayor entrenamiento al personal que hace las mamografías porque cuando es un seno bastante sensible porque de repente está en días que va a menstruar o son pacientes que tienen mastalgias bastante manifiestas, no usar el automático porque el automático que hace la compresión de la mama va simplemente a caer de una manera rápida y eso produce mucho dolor. Entonces, tienen que usarse en la técnica, tienen que usarse el manual, o sea, la compresión manual. Eso por un lado. Y por otro lado también de que no tiene que doler, no tiene que doler como, digamos, muchas veces nos reportan. Yo creo que hay que mejorar la técnica y hay que hacer definitivamente compresión, pero es una compresión controlada. Hoy en día las mamografías digitales ofrecen esta posibilidad de una compresión bastante controlada, bastante, digamos, asequible para las pacientes para no tener molestias como las que refieren, sobre todo... Si Sol tiene estos equipos de mamografías digitales, ¿en qué locales tenemos? Sí, existe. Las mamografías digitales fundamentalmente nos orientan a mejorar la sensibilidad de la imagen, que es lo que al final estamos buscando. Las mamografías digitales existen acá en Lima ya hace algunos años y felizmente que los hospitales de Solidaridad también tenemos mamografías digitales CR que hay en los hospitales de Surquillo y de Camaná, que están a precios muy, muy asequibles para toda la población. Doctora, cuando uno se hace una mamografía, salen a partir de los 40 años, sobre todo los que ya sobrepasan los 40 años, salen resultados que van a verlos las ginecólogas, porque él te dice, anda la ginecóloga a ver tu resultado, ¿no? Porque va a pasar a tu historia. Y hay una serie de códigos. Dicen BITRAS1, BITRAS2, BITRAS3, BITRAS4. Entonces, bueno, uno que no sabe de medicina no entiende, pero va a la ginecóloga y ella le dice, bueno, si tienes BITRAS0 no pasa nada, ¿no? No hay problema, le dice, ¿no? Tienes la mama llena de grasa. Dígame, ¿cómo se diagnostica esto? Gracias, Rocío. Mira, estás muy bien informada. Este, el tema es el siguiente. En principio, quien lee la mamografía es el radiólogo mamografista, ¿no? Y él pone un diagnóstico, un reporte. No lee la mamografía el ginecólogo. Los que leen las mamografías son los radiólogos y los mastólogos. Los cirujanos, oncólogos de mamas, son los que tienen la experticia, la preparación para leer. Entonces, los otros especialistas se guían de un informe. Por eso es muy importante el primer informe que hace el radiólogo de mamas. Porque en función a ese informe se van a guiar para tomar conductas. Tanto el ginecólogo como el cirujano, cuando tiene un BITRAS4 o 5, tiene que derivarlo necesariamente al cirujano oncólogo de mamas. Entonces, ¿qué significa esta clasificación? Que va del 0 al 5. Esta clasificación es un estándar que lo hizo la Escuela de Radiología Americana para poder hacer que los especialistas, cuando reciban esta clasificación, puedan tomar conductas. Y 0, que va del 0 al 5, significa que es un estudio incompleto. No es 0 que no tengas nada. 0 significa que quien lo puso, el radiólogo, no tiene las herramientas suficientes para poder hacer un diagnóstico presuntivo. Entonces, ese 0 va a significar que necesita una ecografía complementaria, que necesita una magnificación. Entonces, como estamos ahorita conversando, tu información es muy válida, muy buena tu pregunta, porque ya saben la población que cuando le ponen 0, tiene que ir a un especialista. Porque no hay estudio completo. Claro, porque no está diciendo nada, en otras palabras. O sea, no está diagnosticando que si está bien, que si está mal, o que tiene que regresar dentro de un año. Entonces, ese 0 significa que tiene que ir a un especialista. Cuando decimos 1 y 2, no pasa nada. La paciente se va a su casa y dentro de un año debe regresar. Claro. ¿No? Porque 1 es completamente normal y 2 es normal, pero probablemente hay un ganglio inflamatorio, probablemente hay una glándula supernumeraria que no corre ningún riesgo para la paciente. Entonces, también está considerado como solamente requiere controles una vez al año. Cuando se dice 3, significa que esa persona tiene que hacerse una nueva mamografía en 6 meses, porque tiene factores de riesgo o hay algo que requiere de todas maneras una revaluación. Yo sugiero que cuando sale Bayrat 3, acuda a un especialista. De todas maneras, un especialista de mamas. Cuando es Bayrat 4, estamos hablando de un 20% de posibilidades de cáncer. Por lo tanto, así no se palpe nada la paciente, o sea, en su autoexploración no se palpe nada y el médico le diga, no veo nada. Si dice un Bayrat 4, puede haber alguna lesión de tamaño de micras. Entonces, es un aviso. Debe chapar su mamografía, la paciente, y buscar un especialista. Buscar el especialista, porque si es una lesión oculta, él sabrá cómo sacarla. Hay métodos especiales. Y si es Bayrat 5, significa que hay un 80% de cáncer. Entonces, esta clasificación que tú me has preguntado, que lo manejamos los especialistas, significa para asumir conductas en una mamografía bien leída, con buena calidad y con un mamografista que se dedica a la especialidad. 4 y 5 se van al especialista. 3, dentro de 6 meses, 1 y 2, tranquila. Tranquila. Doctora, ¿y cuando el cáncer de mamá se manifiesta, se manifiesta ya cuando está en tiempo avanzado? Generalmente, se dice que para que un tumor crezca un centímetro, puede pasar 4 a 5 años. Generalmente, nosotros lo detectamos cuando ya ha habido ese periodo de tiempo. Por eso, es que esta campaña de concientización dice, hágase su mamografía una vez al año a partir de los 40 años. La vez pasada, conversé con una paciente oncológica y me contaba que a ella sí le dolía, sí le dolía el bultito que había tenido en el seno. Y entonces, cuando fue al médico, le dijeron, no, pero si el cáncer no duele, le dice su ginecóloga. No, pero a mí me duele y tengo ese bultito. Pero fue a otro doctor, a su insistencia, me sigue doliendo, o sea, me duele, pero no, los médicos le decían, el cáncer no duele, así que no se preocupe. Después consultó con una oncóloga ya, porque estaba muy preocupada, y le dijo que había agarrado un nerviecito, seguramente, este nódulo, o este bultito, o este cáncer, que le producía dolor. Pero el cáncer no avisa, ¿no, doctora? No, generalmente, este, la presencia de tumores, o sea, bolitas con contenido de tejido, no molestan. Lo que duele son las bolitas con contenido de agua, que son los quistes. Esos, generalmente, se tiene con mayor insistencia en los cuadrantes externos de la mama, porque hay más tejido glandular, y esos son los que molestan. Normalmente, el cáncer no duele, pero puede causar molestias. Ahora, también hay la asociación que a veces la paciente, porque tiene dolor en la mama, se palpa la mama y encuentra el otro bultito. Entonces, como están contiguos, porque la mama es un órgano pequeño, ¿no? Entonces, este, uno puede confundir que el dolor viene del tumor, más viene del quiste que está al costado. Lo importante es que cuando hay un nódulo, uno tiene que acudir a un especialista para detectar si ese nódulo es contenido sólido, que podría ser el tumor, un cáncer, o contenido líquido, que es un quiste y que no pasa nada. Doctora, resulta que los cánceres de mama se dan más en la mama izquierda. Hay una gran incidencia de mujeres que dicen que cuando le aparece el nódulo en la mama izquierda, y he visto pacientes oncológicas, que la mayoría dice, ¿y en qué mama tuviste? En la mama izquierda. ¿Por qué se da? Es algo que no me explico. Sí, realmente no existen estudios al respecto, ¿no? Para decir que hay mayor predisposición en la mama izquierda. Lo que sí es que se dan los cuadrantes externos de la mama, ¿no? En cuadrantes externos, y la explicación acá es porque probablemente haya mayor cantidad de tejido glandular. Pero no existen estudios que demuestren algún factor, algún elemento específico, que podríamos explicarlo científicamente, porque es la más cáncer. Ha visto esa incidencia, más o menos, dentro de nuestra estadística, tenemos en los cuadrantes y en los cuadrantes super externos, con mayor incidencia. Cuando ya te detectan cáncer de mama o cualquier tipo de cáncer, es porque ya cuando se evidencia es porque está avanzado. ¿Qué tratamiento se le da ahí? ¿Qué se le puede decir a la persona respecto cuando ya tiene el cáncer, no? Cuando nosotros hablamos de estadios, cuando para hablar cáncer temprano, cáncer avanzado, hablamos de estadios. Y el tamaño de tumor es una orientación para estos estadios. Un cáncer temprano es un cáncer pequeño, de un tumor pequeño, dos centímetros, puede ser hasta tres, cuatro, cuando no hay compromiso, sobre todo en la axila, cáncer temprano, o cuando no hay compromiso en los otros órganos, ¿no? Entonces, lo importante es que nosotros hagamos una detección temprana. Cuando tenemos el cáncer temprano, generalmente nosotros lo que ofrecemos es el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico ahora tiene dos vertientes que son muy importantes. Cuando nosotros estamos frente a un tumor que podemos estirpar y conservar la mama, se le puede ofrecer la cirugía de conservación. Mira, la importancia que es hacer detección temprana, porque no solamente hablamos de salvar la vida de la paciente, sino también de salvar la mama, que es parte inherente de la condición de la mujer y que es un acto tan importante para una mujer, digamos, el conservar su mama. Entonces, ofrecemos tratamiento quirúrgico y si es que hacemos cirugía de conservación, se va a complementar con radioterapia en la mama y dependiendo del comportamiento tumoral, se le dará un tratamiento sistémico. Cuando es un caso avanzado, necesariamente... ¿De cuántos centímetros estamos hablando? Estamos hablando de compromiso. De repente, un tumor, a veces no de centímetros, pero está comprometida la piel, está herida en la piel, está hundida la piel, está pegado el tumor, hay compromiso en la axila. Entonces, estamos hablando de un cáncer localmente avanzado o un cáncer avanzado porque está comprometido el pulmón, además, o está comprometido los huesos. Estamos hablando de cáncer avanzado. Y esa paciente tiene primero que recibir tratamiento sistémico. Primero, quimioterapia para reducir el tumor. Así es, tenemos que reducir el tumor y, de acuerdo a eso, ofrecerle después el tratamiento quirúrgico. Obviamente que el pronóstico es muy diferente de un estadio temprano a un estadio avanzado. Entonces, bueno, a veces también se da que el tumor tiene un centímetro y medio, pero ha comprometido bordes de la piel. Entonces, por eso ahí deciden sacar toda la mama. Sí. Para prevenir. El tema de la mama es un manejo local. Cuando estamos en un estadio avanzado, tenemos que iniciar el tratamiento sistémico. Hay pacientes que responden al tratamiento sistémico y no necesitamos sacar la mama. Así sea un estadio avanzado, porque estamos manejando la enfermedad de una manera sistémica. Entonces, en este caso también se puede conservar la mama. Y cuando ya se da el tema avanzado, ya se dan lo que se dice las quimioterapias. Las quimioterapias. Las quimioterapias y las radioterapias es una especie de juego de acuerdo a cómo se encuentra la paciente. Tanto la quimioterapia como la radioterapia se puede dar en estadios tempranos. Lo importante es en qué momento se tiene que implementar uno u otro tratamiento para que la paciente tenga una mejor evolución de su enfermedad. Ya. Doctora, y cuando el cáncer de mama ya le dicen, bueno, tenemos que quitarte la mama completa, ¿cómo le afecta esto al paciente? Definitivamente, esto es, aparte del trauma de tener la enfermedad, viene el trauma de la mutilación de la mama, ¿no? Claro. Felizmente que hoy en día hay muchas alternativas para la paciente. Tenemos las alternativas de la reconstrucción inmediata, cuando el caso amerita. Tenemos alternativas. Apenas se opera, la pueden reconstruir en ese mismo momento de la operación. Claro, dependiendo, eso es lo que te estaba comentando, la reconstrucción inmediata o la reconstrucción tardía. Mucho depende de qué es lo que se le va a ofrecer desde el punto de vista oncológico a la paciente, ¿no? Claro. Si es que es una paciente que, por ejemplo, no va a recibir radioterapia, ¿no? Entonces, este, inmediatamente se podría hacer una reconstrucción. O sea, depende mucho de la paciente. O sea, el tema del manejo del cáncer de mama es un manejo multidisciplinario, que si bien es cierto, el cirujano está frente de la paciente, el mastólogo, pero necesita la confluencia de los otros especialistas. Necesita la confluencia del oncólogo, necesita la confluencia del radioterapeuta, del patólogo. Estéxico. Claro, claro, para poder darle el mejor tratamiento integral a la paciente. Cuando ya las mujeres perdieron su mama, bueno, vamos a retornar, porque llegamos al corte comercial, después de este corte comercial retornamos.